Ellos hablan de paquetazo porque evidentemente ellos van a aumentar los precios, las tarifas de los servicios, gasolina, transporte público, si tú aumentas la gasolina... Es decir, un paso natural cuando aumenta el condo monetario, si se le quitan el acero, obviamente no podemos tener una gasolina en 0.0006. Sí, la palabra paquetazo tiene una connotación negativa porque es tratar de hacer reformas económicas contractivas, es decir, que no benefician al pueblo, sino que tiene un impacto sobre la capacidad de consumo de la gente. Y la verdad es que ellos vienen haciendo un paquetazo, un mega paquete de hace mucho tiempo, en la cual poco a poco han ido empobreciendo por completo al pueblo de Venezuela, con lo cual ellos pareciera que tuviesen miedo a la connotación de la palabra paquetazo. Pero ellos todos son un paquete de hace mucho tiempo, de desastre, de reformas mal hechas y de empobrecimiento a la gente en definitiva. Pero el paquetazo son medidas fuertes, duras, pero se supone que tienen una consecuencia para mejorar la economía. Exactamente. Se están viviendo esas medidas que ahorcan a la población, pero sin ninguna solución hasta ahora. Bueno, el gobierno ha dicho que esto es la solución. De hecho, Nelsi Rodríguez dijo que esto va a abrir paso a la recuperación económica de Venezuela. Sí, pero no pareciera. Pareciera más bien que aquí lo que hay son unas fuerzas internas que se están peleando una serie de privilegios o están empujando por ciertas reformas y al final sale algo que no va a funcionar para nada. Porque fíjate, dice que se eliminan los ilícitos cambiarios. Pero quitar la ley de ilícitos cambiarios tampoco resuelve el control de cambio que está regulado por una serie de convenios cambiarios que en el Banco Central, 39 convenios cambiarios, que genera una serie de restricciones que impiden la libre circulación, el libre cambio del Bolívar con el dólar. Entonces, aquí se dicen algunas cosas, pero cuando ves la letra pequeña pareciera que es más de lo mismo cuando se anuncia SICAT, se anuncia CADIVI, se anuncia SIDME, se anuncia una serie de reformas al esquema cambiario y al final no hay ningún resultado. Entonces, pareciera que aquí es lo mismo. Se anuncian cosas, se anuncian cosas y no cambia nada. Es lo que se hace como el gatopardismo. Cambias todo para no cambiar absolutamente nada, donde todo se mantiene. Porque el problema de fondo es el modelo económico en el cual no se cree en la libertad de la gente, no se cree en la libre iniciativa, no se cree en la libertad de los ciudadanos para la riqueza, sino que el Estado pretende ser el único que genera riqueza, que en definitiva lo único que se hace es destruirla y que en definitiva va cercenando la libertad de todos los venezolanos. Hay muchas preguntas.